Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer o a resetear un iPhone 8 Plus a valores de fábrica. Para hacerlo, recuerden que este método lógicamente va a borrar toda su información, sus aplicaciones y todo el contenido creado. Bueno, para hacerlo es muy fácil. Vamos a entrar aquí a configuración. Vamos a irnos al apartado general. Bajamos hasta abajo. Aquí está la opción que se llama restablecer. Y aquí hay diferentes formas de restablecer, pero como lo vamos a resetear por completo, vamos a entrar a la opción que se llama borrar contenido y la configuración. Y aquí nos sale la advertencia de que toda la información se va a perder. Aquí le ponemos borrar iPhone. Nuevamente, tocamos nuevamente, borrar iPhone. Y listo, el teléfono se va a apagar y comenzará el reseteo. Una vez que inicie, va a iniciar de forma limpia, así como cuando lo compraron la primera vez. Bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial, les invito a suscribirse al canal. Y no olviden que este, una vez que inicie, va a demorar hasta alrededor de unos 10 minutos en iniciar nuevamente. Bueno gente, saludos a todos y hasta la próxima.